La supervivencia del más apto y el más rápido en la selva evolutiva. Y cómo el hombre está moldeando su propio futuro. Hoy en Exploraciones definimos la evolución por la vida eterna. Esto es Exploraciones, donde hoy veremos cómo el hombre se ha convertido en amo de la evolución. Exploraciones, supervivencia más allá de la evolución. Todos sabemos que vamos a envejecer y morir. Nuestra conciencia de nosotros mismos trae consigo el conocimiento de que la muerte es inevitable, un proceso natural, una etapa integral de la vida y la evolución. La muerte es muy lógica en términos de evolución, para pasar tus genes a la siguiente generación y luego que ellos los pasen a la siguiente. Si no muriéramos, nos quedaríamos a competir con nuestros hijos y eso no es bueno para la evolución. Ahora, el hombre ha desafiado a la evolución. Está tomando el control de su propia mortalidad. Podríamos ser inmortales si lográramos controlar el programa de envejecimiento. El envejecimiento y la muerte están programados en nuestros genes, pero no significa que siempre tiene que ser así. Si descubrimos cuál es el programa, podemos intentar modificarlo y evitar que se produzca el envejecimiento. Actualmente, nuestro conocimiento sobre el envejecimiento y la muerte es tan avanzado que pronto sería posible detener el curso de la naturaleza. Podríamos incluso revertir la edad, controlar el tiempo. Sabemos que es posible prolongar la existencia de los organismos vivos. Se han hecho experimentos en las células de los gusanos nematodos, prolongando su vida en casi un 50%. Hemos descubierto varios genes que, al ser modificados, nos permiten vivir para siempre. Es muy probable que los humanos tengan una especie de reloj biológico que lo regula todo al ritmo del cual ocurren las cosas. Y habría genes, por supuesto, cuya actividad regularía y permitirían funcionar a este mecanismo. El cuerpo humano está naturalmente condicionado para deteriorarse. Nuestras células, tejidos y órganos contienen un lapso de vida preprogramado. Las células sanas siguen creciendo mediante la división. Las células humanas pueden dividirse como máximo 100 veces. Luego la división se detiene y las células ya no pueden repararse. Envejecemos y somos susceptibles a enfermedades como la artritis, las apoplejías y las enfermedades cardíacas. Pero ahora, podemos detener el envejecimiento celular. Las células que estábamos usando, por lo general, se dividen hasta 90 veces, pero no más. Por el contrario, las células en las cuales colocamos esa enzima, telomerasa, no se han detenido. Han continuado dividiéndose, siguen dividiéndose una y otra vez. Aún están dividiéndose y algunas de ellas han pasado por 400 divisiones. Podría decirse que han llegado a tener 4, 5 o 6 veces su lapso de vida normal, pero se han comportado de forma tan consistente que las consideramos inmortales. Esperamos que nunca dejen de dividirse. Los científicos están tratando de entender y controlar las complejas señales químicas que controlan su crecimiento. Ahora tenemos un juego prácticamente completo de todas las señales que usa el cuerpo humano desde el momento de la concepción hasta la muerte para construir, mantener y reparar todos nuestros tejidos. Ahora estamos armando un gigantesco rompecabezas. Tenemos todas las piezas y estamos tratando de averiguar cuál encaja con cuál. ¿Qué señal hace crecer a una célula? ¿Qué señal hace cambiar a una célula? ¿Qué señal detiene ese proceso? Creo que podríamos ver el primer humano inmortal en algún momento a fines del siglo. Digamos entre los años 2075 y 2100. Existe incluso la posibilidad de alterar la naturaleza a un nivel mucho más fundamental. Podríamos identificar el gen que nos hace envejecer y extraerlo antes del nacimiento. La capacidad de superar el proceso de envejecimiento y finalmente lograr la inmortalidad es el avance médico más significativo que jamás se hará, punto final. Porque cambiará nuestra especie, cambiará la evolución de la humanidad, nos permitirá vivir para siempre y la evolución terminará. La perspectiva de la vida eterna podría estar cerca. Cuando lo logremos, nunca podrá revertirse. La inmortalidad cambiará nuestra relación con el planeta y la sociedad, con nosotros mismos y con Dios. Está por verse si el hombre está preparado para vivir sin la muerte. Durante millones de años, el hombre no solo ha evolucionado, se ha destacado. A pesar de nuestros modestos atributos evolutivos, hemos superado los límites de nuestra naturaleza. No somos la criatura más rápida de la Tierra. A máxima velocidad, un guepardo puede correr tres veces más rápido que el humano más veloz. Aún así, hemos viajado a más de 3.200 kilómetros por hora y podemos circunnavegar el globo en menos de medio día. Nuestro oído es mil veces menos sensible que el de un murciélago, pero la tecnología nos permite dialogar con alguien que está al otro lado del mundo. No vemos más allá de los 200 metros con luz diurna. Una águila puede ver un conejo a un kilómetro y medio de distancia. Algunas arañas pueden ver en la oscuridad, pero nuestros telescopios nos permiten ver objetos en el espacio exterior, a trillones de kilómetros de aquí. Gracias a complejas tecnologías, hemos mejorado el rendimiento de nuestros cerebros y cuerpos. Incluso ahora, ninguna computadora puede igualar la capacidad de procesamiento del cerebro humano. Este órgano, en su abrumadora complejidad y su capacidad ilimitada de imaginar mundos reales e hipotéticos, es realmente más amplio que el cielo. A pesar de que existe solo una diferencia genética del 2% entre nosotros y nuestro pariente evolutivo más cercano, ninguna otra criatura se ve como nosotros ni piensa como nosotros. En nuestra evolución, un particular talento nos ha distinguido de todas las otras formas de vida. Hace varios millones de años, nuestro primer ancestro se hizo bípedo. Comenzamos a caminar en dos pies. La pelvis humana es muy diferente a la de cualquier otro mamífero. Es muy corta y achatada. Esto se nota observando la pelvis del mono, en la cual los huesos de la cadera son muy largos y muy chatos desde el frente hasta atrás. La primera pelvis del australopiteco descubierta fue una gran sorpresa porque se parecía mucho a la humana. Esto se ve claramente si la comparamos a un hueso humano moderno de un individuo de aproximadamente el mismo tamaño. Esto es importante porque esta forma pélvica tiene mucho que ver con la característica humana fundamental de poder caminar en dos piernas. Nuestras manos y dedos se desarrollaron y comenzamos a hacer herramientas. Sabían lo que querían crear. No andaban vagando por ahí, tomaban una pieza de roca, la afilaban y abrían a un animal. Esto es pensamiento cognitivo, avanzado. Uno sabe lo que quiere hacer. Va a la fuente, toma el material, fabrica la pieza y hace lo mismo una y otra vez con la misma precisión. Todos estos talentos llevaron a una revolución en el desarrollo humano que culminó en un acceso a alimentos de alta energía como la carne. Nuestro cerebro creció a una velocidad extraordinaria. Mientras más grandes eran sus cerebros y mayor su inteligencia, más eficientes eran para fabricar herramientas y extraer la carne que necesitaban comer. Así, el sistema se retroalimentaba de sí mismo. Hoy contamos con una inteligencia tan refinada que podemos trazar la historia de nuestra propia evolución. La próxima meta es saber quiénes somos. Actualmente, paleoantropólogos y arqueólogos de todo el mundo están descubriendo evidencias de nuestro pasado. Con sus habilidades y técnicas tan avanzadas, comienzan a saber cómo eran nuestros ancestros, cómo vivían e incluso cómo murieron. Pero faltan muchos capítulos en el origen de nuestra propia especie. La historia del hombre, que comenzó hace más de cuatro millones de años, está incompleta. Una cosa está clara. A partir de comienzos frágiles y vulnerables, hemos sobrevivido a los rigores de la selección natural. Con inteligencia y voluntad, nos estamos convirtiendo en autores de nuestra propia evolución. Hacia el año 1000, el hombre estaba totalmente formado. En altura y estatura era tal como es hoy, pero su vida era más corta. Sin conocimientos de medicina, la esperanza de vida estaba entre los 40 y los 50 años. Del 30 al 40% de los niños morían al nacer. En el año 2000, el hombre era el animal más exitoso de la Tierra. El promedio de vida de un ser humano era de 75 años. La mortalidad infantil se había reducido a 7 de cada 1,000 niños. Se descubrió que los cerebros humanos estaban reduciendo su tamaño debido quizás a la domesticación. En el año 3000, podríamos tener control total de nuestra evolución. Los sexos separados podrían haber desaparecido. Quizás podríamos clonarnos en nuestra infancia. Vivir en otros planetas habría comenzado a cambiar nuestros cuerpos. La Tierra es un lugar vasto y fértil. Tiene todos los recursos necesarios para sustentar la vida. A veces es un lugar hostil. Las fuerzas que desencadena pueden destruir la vida. Es aquí donde hemos construido nuestro hogar. Desde que nuestros antepasados salieron de África hace 100,000 años, hemos colonizado los siete continentes. Hemos vivido en los páramos congelados del Ártico durante más de 4,000 años. En los desiertos durante aún más tiempo. A excepción de algunas islas y lugares de gran altitud, hace 10,000 años habitábamos con éxito casi todo el planeta. Nuestra capacidad para adaptarnos aseguró nuestra supervivencia y nuestro futuro en la Tierra. Cuando surgieron los primeros humanos modernos, tenían el potencial de invención que tenemos ahora. Y creo que eso es realmente lo que los hacía modernos, que podían inventar soluciones para nuevos problemas. Nuestra supervivencia a largo plazo estaba asegurada cuando comenzamos a dominar y cultivar los recursos de nuestro entorno. Partiendo de las culturas cazadoras y recolectoras de nuestros primeros antepasados, pronto nos convertimos en granjeros. Durante los últimos 12,000 años, nuestras crecientes destrezas agrícolas y tecnológicas nos han garantizado el alimento. Hemos creado las condiciones necesarias para el mantenimiento y crecimiento de nuestra especie. Sin la agricultura, la población mundial que hoy llega a los 6,000 millones quizás apenas habría llegado a los 30 millones. Hoy, la agricultura está tan desarrollada que podemos cultivar alimentos incluso en los ambientes menos prometedores. Podemos cultivar intensivamente los productos que queramos con el sabor, el tamaño y el color que deseemos y en el momento que escojamos. Cada vegetal que comemos hoy ha sido cuidadosamente alterado mediante el uso del cultivo selectivo. Nuestra especialización nos permite interpretar cómo reaccionan las plantas a condiciones ambientales y asegurar así su crecimiento y nuestras fuentes alimenticias. Ahora los científicos esperan lograr que las plantas y las flores nos digan cuándo están en peligro, tienen demasiado calor o demasiado frío o las atacan las plagas. Nos alertarían mediante un resplandor. No puedes preguntarle a las plantas cómo se sienten y qué les sucede, así que debemos tener alguna forma de entender lo que pasa en su interior. Una planta de una cosecha puede estar sometida a temperaturas extremas o ser atacada por plagas. Pueden atacarla hongos y moho. Los fuertes vientos o el movimiento mecánico también pueden perjudicar a las plantas. Observamos que cuando hay un aumento en todo este tipo de tensiones, aumenta la producción de luz al aplicarlas a nuestras plantas. Los ingenieros genéticos ya han tomado genes de la medusa bioluminiscente y los han incorporado a estas plantas de tabaco. Cuando las plantas están sometidas a frío intenso, resplandecen. El resplandor no es visible a simple vista, pero una cámara intensificadora de imagen capta hasta el mínimo destello de luz mientras la planta intenta defenderse de la ola de frío. Las plantas luminosas que son en parte medusa también podrían alertar a los agricultores de otras tensiones como ataques de plagas. Esto reduciría drásticamente el uso de pesticidas innecesarios. Sin embargo, las plantas medusa no serían incluidas en la cadena alimenticia. No todas las plantas serían luminosas. Solo una en sí enlocería y actuaría como un centinela para decirnos lo que le sucede a esa cosecha en general. Así no tendríamos que usar esa planta en particular para comer o incluirla en la cadena alimenticia. El siguiente paso es incluir suficientes señales de alarma de la medusa en las plantas para que puedan relucir a simple vista. Así los mensajes de la planta serían vistos en todo el país. Los animales han contribuido en mucho a nuestra evolución. Durante siglos hemos domesticado animales para obtener carne, leche y pieles. tomamos las razas más dóciles, las criamos y domesticamos para apoyar nuestra expansión en el planeta. Ahora estamos usando algunos animales como ayuda para combinar la enfermedad y la discapacidad. Hay varias enfermedades que simplemente reflejan la ausencia de una proteína en particular. En dolencias como la hemofilia las personas sangran espontáneamente y su sangre no coagula debido a la ausencia de una proteína específica. Esto simplemente refleja el hecho de que un gen no está funcionando correctamente. En el Instituto Roslin en Escocia los científicos están introduciendo algunos genes humanos en las ovejas para producir proteínas que serán útiles para los seres humanos. A principios de los 80 se descubrieron las técnicas para mover genes entre las especies y después de cierta deliberación pensamos que una de las aplicaciones sería crear las llamadas ovejas transgénicas de las cuales dimos propiedades nuevas. nos emociona mucho calcular que un rebaño de ovejas fuera capaz de producir todo el factor de coagulación necesario en el mundo. Los científicos hicieron esto expresando los genes humanos en la leche de la oveja para tratar las fibrosis quística y la hemofilia. También se aplicó esta técnica a las vacas. Los científicos produjeron una proteína que es usada para tratar a los bebés muy prematuros. Actualmente hay entre 50 y 60 proteínas terapéuticamente útiles en el tratamiento de los seres humanos. Nuestra capacidad para asegurarnos fuentes de alimento ha garantizado el futuro a largo plazo de la especie. Sin estar ya sujeto a los caprichos de la naturaleza el hombre puede echar los cimientos de la civilización humana. Hemos evolucionado hasta convertirnos en la especie más avanzada de la Tierra. Ninguna otra criatura tiene la capacidad de prever o crear como nosotros. Hemos concebido las habilidades y las tecnologías que dan forma al mundo que nos rodea. Tenemos la imaginación, la inteligencia y la voluntad para ir más allá de nuestro mundo. somos el modelo de todos los animales. Hemos sobrevivido a los rigores de la evolución y ahora estamos dictando nuestra propia evolución futura, modelando nuestro propio destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!